La semana anterior dijimos que las leyendas populares son como los indicadores de los valores de la sociedad que los creó. Hoy, hoy seremos más específicos. Una niñera recibe telefonemas amenazantes. Y al investigarlos, se da cuenta de que estos se originan en la habitación de arriba. La misma habitación donde había dejado a los niños que cuidaba durmiendo. ¿Alguno lo había escuchado? Pues eso le pasó a una chica de mi pueblo. Oh sí, claro, apuesto a que sí. La verdad, estoy seguro que todos ustedes crecieron creyendo que esto le sucedía a las chicas en todos sus pueblos, pero no es así. Verán, la niñera y el hombre de arriba es lo que llamamos una leyenda urbana. Folclor contemporáneo que se acepta como una historia real. Ahora bien, existen variaciones de esta, que datan desde los sesentas y todas ellas contienen la misma advertencia cultural. Jovencitas, cuiden bien a sus niños o algo malo les puede pasar. ¿Hay algo divertido que quiera compartir con nosotros, señorita? No, solo decía que tal vez la advertencia cultural es no hagas de niñera. ¿Por qué no sube usted aquí y sirve de voluntaria en mi experimento? Sí, es una gran idea. Ahora, jovencita. Ya voy. Sí, muñeca, ve. Descuide, es muy probable que sobreviva. ¿Las ha comido? Sí, son rocas explosivas, crujen en la boca. Cómalas. ¿Z? No. ¿Qué sucede? ¿Es algo que escuchó sobre mezclar las rocas con una soda? Bueno, se supone que el estómago y los intestinos explotan. ¿En serio? ¿Algún amigo suyo murió así? Mikey, el del comercial del cereal. Dasilo Mikey, él se come todo. ¿Se refiere a él? Mikey es gay. Sí. Si yo le dijera que este es Mikey, vivo, saludable y que trabaja en Nueva York como ejecutivo, bebería la soda. Yo lo haré. ¿Cómo se atreve? ¿Su soda? Gracias. ¡Anímate! ¡Voilá! Sigue con vida. Como les dije antes, esta historia no es más que una leyenda urbana. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Brooks! ¡Va a explotar! ¡Aquí llame a una ambulancia! ¡Aquí llame a una ambulancia! ¡Vaya! ¡Estúpido! Gracias por su ayuda, señor.